En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu, Creador, que desciendas sobre nuestros corazones, que nos lo abras, para ser dóciles a tus luces, para ser dóciles a tus inspiraciones, para que te conozcamos cada día más, a través especialmente de tu Palabra, de la Sagrada Escritura. Que sea un libro, que sea una carta de amor, que me hable al corazón y que me hable el conocimiento para todas las riquezas que me querés entregar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al día de hoy a hablar un poco de las cartas de San Pablo. Como casi siempre vamos a recordar de las tres líneas que han ido inspiradas de curso. Vamos a ver brevemente la primera línea teológica que llevamos nuestra reflexión sobre diferentes aspectos de la teología de la Biblia. La revelación, de la inspiración, y hoy día vamos a hablar un poco de la interpretación. Ya podemos hablar un poco de la interpretación. Dado que ya hemos pasado toda una serie de temas, podemos llegar finalmente a decir, bueno, cómo poder interpretar la Biblia, sobre todo cuando hay aparente conflicto, etc. Ante todo, hay que conocer que en la Biblia hay ciertos conceptos o palabras que pueden tener diferentes interpretaciones. Entonces, no se contraponen una a la otra. Uno puede tener una palabra que signifique diferentes cosas. Vamos a poner un ejemplo. La palabra templo, el concepto templo, tiene diferentes sentidos. Hay diferentes sentidos. Hay un sentido literal, ¿no? Templo en cuanto a lo que significa el templo. Por ejemplo, después de tres días lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, ¿no? Cuando Jesús es presentado en el templo. Significa que simplemente eso lo están llevando al templo de Jerusalén. Con todo lo que el templo de Jerusalén significa y lo que nosotros conocemos. Aquí en la foto de atrás presenta el templo de Jerusalén, más o menos en la época de Jesús, que era el templo de Herodes, un templo muy grande. Después está el sentido alegórico. Por ejemplo, lo vemos cuando Jesús responde destruí este templo y en tres días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba del santuario de su cuerpo. Entonces Jesús está usando el concepto de templo, no físicamente como el templo, sino que Cristo es el templo. Cristo es la presencia de Dios en esta tierra. Hay un sentido alegórico. Hay un sentido también moral. Por ejemplo, cuando San Pablo nos dice ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces también la palabra templo, en un sentido, es un sentido moral. En el que nosotros, al ser templo de Dios, estamos llamados a comportarnos como tal, sabiendo que Dios habita en nosotros. Y finalmente un sentido anagógico. Lo anagógico tiene que ver con lo que está por venir, con las postrimerías, con los últimos días. Por ejemplo, en Apocalipsis aparece mucho este sentido. Cuando, por ejemplo, no vi templo alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero, es su templo. Al hablar de la Nueva Jerusalén, ¿no? Está hablando ahí el autor del Apocalipsis. El Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero, es su templo, ¿no? El templo que, en ese sentido, no está hablando del templo material. No significa que en el cielo o en la Nueva Tierra va a haber un templo como el de Jerusalén. Hablando de que el Señor, Dios, es el templo. Bien. Entonces es importante entender esto para encasillar ciertas cosas. Saber que en la misma palabra puede tener diferentes sentidos de interpretación. No siempre todo tiene que tener un sentido exacto y único. Una cosa puede tener más de un sentido. Bien. Vamos a ver... Bueno, de esto se han escrito muchos libros y podemos estar hablando muchas horas sobre esto. Vamos a ver brevemente un par de ideas. A mí me sirve explicar lo que, así como la Biblia tiene dos autores, un autor humano y un autor divino, y por el hecho de que cada uno tiene sus propias reglas de interpretación. Por tener un autor humano, pues tiene unas reglas de interpretación de cualquier tipo de literatura universal. Si tú lees un cuento, una novela, tiene estas mismas reglas de interpretación. En primer lugar, tenemos que pensar qué intención tuvo el autor con lo que escribió. ¿Qué intención tuvo el autor? No sé, Miguel de Cervantes, cuando estaba escribiendo El Quijote, ¿qué intención tenía él? ¿Acribió una novela, etcétera, etcétera? ¿No estaba haciendo un registro histórico de que eso realmente sucedió? No sé. La intención con que el autor tuvo, súper importante. En segundo lugar, ¿cómo era su tiempo, sus circunstancias, sus costumbres, desarrollo? ¿Cuál era la cultura del autor con el que escribió? ¿Qué significaban esas palabras en su tiempo? ¿Cuál era el concepto que él tenía de un hombre, de una mujer, del corazón, etcétera? Tenemos que meternos en la cultura del autor para poder entender e interpretar bien lo que está, lo que ha escrito. Y en tercer lugar, el género literario. Muy diferente interpretar lo que quiere decir una parábola, un cuento, o un relato histórico, o un poema. Muy diferente. Cuando estábamos hablando de eso, hace algún tiempo decíamos que cuando Jesús dijo que la semilla es la más pequeña de todas las, perdón, la mostaza es la más pequeña de todas las semillas, está diciendo que exactamente eso de un punto de vista botánico quería simplemente ejemplificar una realidad. Cuando Jesús está hablando de, cuenta una parábola, y la parábola del buen samaritano. El buen samaritano que iba bajando de Jerusalén a Jericó y fue golpeado por unos malhechores. Bueno, eso significa que eso realmente sucedió, o sea, realmente en tiempo de Jesús pasó eso, ese asalto, no sé, no lo sabemos. Yo creo que quizás Jesús estaba inventándoselo, no importa. Lo que voy a decir es cuál es la verdad que Jesús quiere transmitir con una parábola. No necesariamente que sucedió, que no sucedió, está quizás ejemplificando una verdad mucho más profunda. Quizás el buen samaritano que se baja de su cabalgadura y va a atender a este pobre malherido, quizás es él mismo. Es Jesús, Dios, que baja del cielo a la tierra y recoge a la humanidad herida. Es decir, sí hay una verdad de fondo, pero tengo que meterme dentro del género literario. Estas reglas son para interpretar, analizar cualquier tipo de literatura. Por el hecho de que la Biblia tiene un autor humano, un autor humano que forma parte de una cultura, que habla con un idioma, con unas palabras, que escribe en un género literario, tengo que tomarlo en cuenta. No se vale tomar un pasaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hay, ah, como está en la Biblia, esto es palabra de Dios, por lo tanto, Dios quiere decirme esto. No, 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 tranquilo, ¿qué libro está? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la intención del autor? Cuidado con esas interpretaciones, entre comillas, fundamentalistas, que, ah, porque está escrito así, es lo que Dios quiere decir, cuidado, ¿verdad? Pero esto tendría que también ser entendido con cualquier otro tipo de literatura. Y en segundo lugar, al tener la Biblia un autor divino, al ser un texto inspirado por el Espíritu Santo, hay otras reglas que están, por ejemplo, desarrolladas en el Catecismo, número 112 al 14. En primer lugar, hay que entender que Jesucristo le da la unidad y el contenido a toda la Escritura, como un mástil de un gran velero. Cristo es la clave de interpretación, todo apunta a Él, todo se refiere a Él, que es el Verbo. Esto es muy importante. Siendo Dios el autor de la Sagrada Escritura, y siendo su palabra, con P mayúscula, su gran revelación, Jesucristo, Jesucristo es ese prisma a través del cual se tiene que interpretar toda la Escritura. Siempre digo que si en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un episodio que Dios, Yahvé, manda a exterminar a un pueblo, tengo que tomar ese episodio y tengo que interpretarlo a la luz de Jesucristo. Esto corresponde con el mensaje, con la figura, con el leal de Jesucristo, sí o no, en qué manera sí, en qué manera no. Ah, bueno, entendiendo a Cristo, a Jesucristo, puedo entender que quizás ese pasaje del Antiguo Testamento puede significar pues quizás estar hablando de ese celo de Dios que quiere eliminar todo daño para su pueblo, quiere eliminar el mal, quiere eliminar el pecado, no sé, ahí empiezo a interpretarlo según el mensaje y la figura de Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia tengo que leerla en la tradición viva de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, han dado ya interpretación a la mayoría de lo que encontramos en la Sagrada Escritura o por lo menos líneas de interpretación. Por lo tanto, la Biblia tengo que leerla en esa tradición. Si yo pretendo leer la Biblia fuera de la tradición de la Iglesia, de repente me quedo sin ningún piso. Ante todo, yo me pregunto por qué considero que eso es palabra de Dios si es que la que me está diciendo que es palabra de Dios es la Iglesia, con su autoridad, con la asistencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, leer la Biblia fuera de la tradición de la Iglesia no tiene ningún sentido. Y en tercer lugar, es muy importante tomar en cuenta la analogía de la fe, es decir, la coherencia de todas las verdades en su conjunto. Si yo encuentro una incoherencia, voy y busco qué otro texto da luz, da luz completa al pensar bíblico. Esto es como tomar una frase fuera de contexto en una entrevista y querer que resuma el pensamiento del entrevistado. La analogía de la fe, lo que echa luz a algún pasaje o alguna parte de la Biblia que quizás no lo entiendo a primera vista, o a primera lectura, es el resto de las verdades, el resto de las partes de la fe que van armando un todo armónico. Bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la interpretación, espero que vaya siendo útil y vaya dando un poco de luz para la lectura, como decimos, teniendo a Cristo como centro en la tradición de la Iglesia y tomando en cuenta toda la fe. no puede haber una cosa que contradiga otro artículo de la fe, no puede haber un criterio que vaya directamente en contradicción con otra parte, hay una armónica. Vamos a volver entonces, hemos dejado ya la línea teológica, volvamos sobre la línea histórica, la historia de la salvación. Bien, vamos a hablar un poco de San Pablo, San Pablo que tuvo varios viajes, nosotros sabemos que San Pablo se le aparece al Señor cuando él era un perseguidor de cristianos, camino a Damasco se le aparece Jesús, le dice Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Si yo no te persigo, tú me estás persiguiendo a mis seguidores. Entonces, ahí él se da cuenta que está hablando con Jesús, está dando cuenta que él al persiguir a los cristianos persigue al mismo Cristo, Cristo se identifica con sus hijos, con nosotros, con los cristianos. Estas son algunas ciudades a las que Pablo escribió cartas, tenemos Colosas, los colosenses, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Roma. Él era de aquí de Tarso y de aquí de Damasco, en esta zona de acá, también él comienza muchos de sus viajes. Tenemos el primer viaje de San Pablo que recorre toda esta parte del Asia Menor, algunas comunidades donde él va con algunos compañeros predicando, Antioquía, Depisidia, Pergia, Tal, Iconio, varios pasajes de los hechos de los apóstoles nos hablan de estas correrías de San Pablo, a Chipre, etc. En este primer viaje Pablo no escribe, por lo menos no tenemos registro de sus cartas. Viene un segundo viaje más adelante, ya estamos en la década de los 50, y en este segundo viaje muchas de estas cosas que estoy diciendo son aproximaciones, ¿no? O muchos años que voy a decir no son a ciencia cierta, puede haber en alguna ocasión alguna diferencia de opinión, pero bueno, ciertas opiniones promedios. En el segundo viaje él se detiene mucho tiempo en Corinto. Él al parecer tiene que salir un poco apresurado de Tesalónica, que está acá, parece que tiene un problema, nos cuentan así también los hechos de los apóstoles con la gente de ahí, y tiene que huir, y desde Corinto escribe sus primeras cartas. Se tiene entendido que sus primeras cartas probablemente fueron a los tesalonicenses, entonces desde Corinto escribe a Tesalónica, vamos a hablar un poco de esas cartas. Entonces, dentro de este viaje, estando en Corinto escribe a Tesalónica. Muy bien, es un orden cronológico probable que ustedes están viendo al lado izquierdo de la presentación. Lo importante de estas cartas, sobre todo su doctrina sobre la escatología, la escatología es todo el tema de la resurrección de Cristo, el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, que para en la primera etapa teológica para San Pablo era como si hubiera una venida muy inminente de Cristo, como si el fin del mundo, la segunda venida de Cristo fuera ya a llegar inmediatamente. Entonces, todo el pensamiento de San Pablo aparece centrado en la resurrección de Cristo, en su venida gloriosa, que traerá la salvación a los que hayan creído en él, aun cuando ya hubieran muerto. En la primera carta, Pablo ha debido escapar de Tesalónica, las buenas noticias traídas por Timoteo sirven de ocasión a Pablo para desahogar su corazón. Sigue algunas exhortaciones prácticas entre las que se incluye una respuesta respecto a la suerte de los difuntos y de la parucía de Cristo, la segunda venida. La segunda carta, escrita sin duda en Corinto, algunos meses más tarde, contiene además de exhortaciones prácticas, nuevas instrucciones sobre la fecha de la parucía y los signos que la han de preceder. Entonces vemos esta primera parte de la etología de San Pablo que con las siguientes cartas vamos a ver que se va a ir suavizando, se va a ir suavizando y va a ir hablando cada vez más también de esta vida, más allá de la próxima, de esta vida. Aquí algunas citas de la primera y de la segunda carta de San Pablo los tradicionalistas Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extinguáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedados con lo bueno. ¿Venés que interesante que San Pablo un hombre abierto al mundo no rechaza nada porque sí? Dicen, no, examinadlo todo pero quédense con lo bueno. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Bueno, hay muchas otras citas ciertamente, simplemente hay que resaltar algunas para que ir conociendo un poquito que hay citas que pueden inspirar mucho, nos pueden ayudar mucho en la oración. A veces leo una frase, un pasaje que me queda dando vuelta mi idea, un sentimiento, volver sobre ello, rezar, con esta palabra de las cartas de San Pablo. Muy interesante porque esta carta de Tesalicenses probablemente es de los escritos o es el escrito, puede ser, bueno, más antiguo en el tiempo de San Pablo, quizás uno de los más, primeros, digamos, más antiguos de todo el Nuevo Testamento. Probablemente el Evangelio de San Marco puede estar un poco de esta misma época. Llegamos al tercer viaje de San Pablo que sale de Antioquía, hace un recorrido muy parecido, pero vuelve, si se acuerdan del segundo viaje prácticamente él vuelve por mar, aquí vuelve un poco por tierra San Pablo. Bueno, entonces las primeras cartas que habíamos hablado de los Tercero-Milicenses alrededor del año 51, en el tercer viaje que estamos viendo ahora, vamos a ver otras cartas como Filipenses, Corintios, Gálatas, Román. Y estamos hablando ya después del año 55, entre el 55 y el 60. Entonces tenemos la carta que escribe San Pablo a los Filipenses, probablemente escrita desde Éfeso. Muchas de estas cartas del tercer viaje fueron escritas desde Éfeso. En la carta de los Filipenses, Pablo está preso en Éfeso, y el estilo y la doctrina de la Pístola se vinculan con la primera carta de los Corintios. Este escrito es poco doctrinal, es más bien una efusión del corazón, en que agradece los nuevos subsidios traídos por medio de su delegado Epafrodil. Es un intercambio de noticias, una llamada de atención contra los malos obreros que en otras partes arruinan la labor del apóstol, y en fin, sobre todo un llamamiento a la unidad por la humildad que nos proporciona el admirable pasaje sobre la humillación de Cristo. Este es un himno cristológico que sea un himno tomado por San Pablo o sea un himno compuesto por San Pablo nos ofrece un testimonio de gran valor sobre la fe primitiva. Lo vamos a ver ahora el himno cristológico de Filipenses que es precioso. Dice así, tener entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Les invito a abrir sus Biblias en este pasaje. Busquen Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y fíjense si esta palabra que está destacada aquí, Señor, el Señor, está con mayúscula o con minúscula. ¿Por qué lo menciono? Porque para los judíos el Señor es el nombre de Dios, es Yahvé. ellos por reverencia no usaban esa palabra. Decían Adonai, Adonai significa el Señor. En muchas traducciones de la Biblia, cuando están traduciendo el Señor, Dominus en latín, Kirios en griego, en algunas Biblias lo ponen en mayúscula, el Señor. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén en este pasaje aparece el Señor todo con mayúscula. Está hablando, es una declaración de que Jesús es Dios. Vamos a hacer un paréntesis sobre este concepto de Señor, de dónde viene el Antiguo Testamento. Entonces, para los judíos, ellos tenían, rezaban todas las mañanas y todas las tardes en varios momentos el Shema Israel, quien les manda rezar dio en el Deuteronomio. El Shema Israel, que es, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto no suena porque cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, él habla de este y lo une con el segundo mandamiento que es abarás a tu prójimo. Este es el famoso Shema Israel. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra el Señor? Nos vamos a quedar con el Señor. Viene del Éxodo cuando Dios se le aparece a Moisés en la salsa ardiente. Éxodo 3, más o menos versículo 14, 15, 16, ahí cuando el Señor le dice yo soy el que soy, yo soy, te envía, aquí les pongo el texto en hebreo, este es 3, 14, donde esto se lee de derecha a izquierda, ¿ok? Estoy aquí donde está el cursor verde. Entonces dices, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a ustedes. En el siguiente versículo, 3, 16, aparece con más claridad. Ve, estoy aquí a la derecha arriba, ve y reúne a los ancianos de Israel y di a ellos, ya ve, ya ve, aquí está la frase, ya ve, ya ve, Dios de vuestros padres apareció a mí, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, diciendo de vigilar a ustedes, a que el Señor los ha visitado, los visitará y sabe lo que lo que están haciendo a ustedes en Egipto, un poco el sufrimiento en Egipto. Pero bueno, aquí está Yahvé, yo soy, Yahvé Adonai. Muy bien, bueno, esto era simplemente para decirles que este tetragrama, estas cuatro letras del alfabeto forman este nombre de Yahvé, yo soy, el que soy, Yahvé, el Dios de nuestros ancestros me ha enviado a ustedes, Yahvé, pero para los judíos, por respeto al nombre de Dios, no pronunciaban este nombre, sino que cuando estaban leyendo la Torah y pasaban por este tetragrama, mencionaban Adonai, Adonai significa el Señor o Elohim, el Dios de los dioses, Adonai. Entonces, es muy importante entender nosotros que cuando nosotros le hemos traducido Señor, en muchos de los casos se refiere a este Adonai, está hablando del nombre de Dios. Bueno, lo que hablaba de Adonai es interesante porque cuando los judíos leían Yahvé, este tetragrama, lo leían con las vocales de Adonai, metían la A entre medio de estas consonantes para no pronunciar Yahvé y pronunciaban Yahó o algo así, ¿no? Yahó, de hecho, nuestro actual Jehová, una secta usa este nombre Jehová, pero realmente Jehová es una castellanización de un híbrido que son las cuatro consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai. Realmente no lo sabían, pero los judíos lo que hacían para no pronunciar Yahvé decían Adonai o mezclaban esto. De ahí viene este nombre de Jehová. Bien, entonces, el Señor. Ahora, no hay que confundir, la verdad que el Señor hay veces que se usa en otro sentido, simplemente como el Señor, como el amo de algo, por ejemplo, en el Salmo 97, el Señor de toda la Tierra, está hablando del dueño de toda la Tierra. Cuando dice el Señor de señores, el más grande de los señores de la Tierra, el Rey de Reyes, bien, está hablando, no es el sentido de Adonai, pero en otros lugares sí, está hablando, es un título de divinidad, de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la Primera Carta de los Corintios, nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu Santo. Ahora ya empezamos a entender a San Pablo y Juan, lo mismo que vamos a ver ahora, cuando decían Jesús es el Señor, Jesús Kirios, Jesús es el Señor, está diciendo que Jesús es Dios. Por eso San Pablo dice nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu Santo. Decirlo de corazón, decirlo de verdad. Nadie puede reconocer que Jesús es su Señor, Jesús es Dios de su vida sino movido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, también, cuando lo leíamos hace poco, en el Evangelio cuando se le aparece Jesús a los discípulos y está Tomás y Tomás había dicho bueno, si yo no meto los dedos en su herida no lo voy a reconocer. Dice, Señor mío y Dios mío. En el fondo está repitiendo la misma declaración. Señor mío, Adonai, Señor mío y Dios mío. Es una declaración de divinidad hacia Jesús. El mismo Juan, evangelista, pone en los labios de Jesús esta expresión. Por ejemplo, en Juan 8, 24, en el capítulo 8 aparece tres veces. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creyeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les dijo pues Jesús cuando levantáreis al Hijo del Hombre entonces entenderéis que yo soy, punto. Pónganse en la mente de los judíos, Jesús está diciendo que él es Dios. Vayan al capítulo 8 de San Juan 8, 58, por ejemplo. Les dijo Jesús, de cierto, de cierto les digo, o en otras traducciones, en verdad, en verdad les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y dice el angelio, entonces tomaron piedras para apedrearlo. Obviamente, los judíos le querían apedrear, Jesús está diciendo que él es Dios, yo soy. Ya ve. En el capítulo 13 de Juan, desde ahora, os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciera, creáis que yo soy. Entonces, Jesús, el Señor. Vamos a volver, después de este paréntesis, vamos a seguir leyendo algunas cartas de San Pablo. Estamos en el tercer viaje, en estas cartas que están aquí de color azul. Vamos a hablar de las dos cartas a los corintios, también probablemente escritas desde Éfeso, hasta el año 57 y 58. ¿Qué pasa en esa época? San Pablo empieza a enfrentarse al espíritu griego con su orgullosa confianza en la razón. Si hay un tema de fondo de estas dos cartas es que San Pablo contrapone el Cristo, sabiduría de Dios a la vana sabiduría del mundo. A los corintios, que eran griegos, que eran muy racionales, de la cultura griega, helénica, ellos estaban divididos entre diversos maestros y sus respectivos talentos humanos. Pablo recuerda que solo hay un maestro, Cristo, un solo mensaje, la salvación por la cruz y que es la única verdadera sabiduría. Así, forzado por las circunstancias, Pablo se ve obligado a insistir más y más en la vida cristiana presente. Como unión con Cristo en el verdadero conocimiento que es el de la fe. Sin renegar las perspectivas escatológicas que habíamos visto en la hostessalicense, pero justificadas ahora por un discurso más racional. Pablo va elaborando un discurso más racional. Esta adaptación del Evangelio al mundo nuevo, a la cultura griega, helénica, en el que va penetrando, se manifiesta sobre todo la contraposición de la locura de la cruz a la sabiduría helénica. Y se concreta en informaciones y decisiones sobre muchos problemas cruciales del cristianismo primitivo, tanto en su vida interior, como pureza de las costumbres, matrimonio, virginidad, orden de las asambleas, etcétera, uso de los carismas, como relación con el mundo pagano. Los recursos, los tribunales, sí o no, se pueden comer las carnes y ofrecidas a los ídolos, sí o no, etcétera. Esto es un muy breve resumen de las cartas de los Corintios, un poco la problemática que Pablo nos iba enfrentando. Hay una cita que aquí entre sacado, aquí se pueden poner muchísimas, pero bueno, solamente van cuatro. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, ya habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis. Por el bautismo, el cristiano ha esposado al Señor, miren qué interesante. Por el bautismo, el cristiano ha esposado al Señor, el Señor se ha esposado con nosotros, por eso estamos llamados a ser un solo cuerpo con Dios. Qué interesante este pensamiento, esta analogía de San Pablo, precioso. Corintios capítulo 10, por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Qué teología más bonita, más luminosa la de San Pablo. Haz lo que hagas, puedes comer, puedes estar pasándolo viendo, pasándolo bien, trabajando, etcétera. Da lo mismo lo que hagas, hazlo todo para gloria de Dios, alégrate con Él, agradecele, vive tu vida con Él. Capítulo 13, el famoso himno a la caridad. La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, etcétera. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Esta imagen de que somos recipientes de barro viene aquí, San Pablo la retoma. Continuamos ahora con la carta a los gálatas y los romanos. Aquí estoy uniendo en un solo mensaje estas dos cartas porque presentan una temática similar. La carta a los gálatas y los romanos estamos ya en el año 57, 58 y probablemente también desde Éfeso. Es interesante porque en estas dos cartas San Pablo contrapone el Cristo justicia de Dios a la justicia de los hombres. Esa justicia que es la santidad, esa santidad que los hombres pretendían conseguir con su propio esfuerzo. Aquí San Pablo está enfrentando sobre todo un grupo judío que obviamente muchos de los primeros cristianos eran judíos y muchos de ellos tenían su confianza puesta en la ley y un gran orgullo puesta en la ley que son el pueblo elegido. Entonces, estas dos cartas abordan el mismo problema. La primera, la carta a los gálatas como una reacción inmediata a una fuerte predicación judaizante. Habían ciertos predicadores que llamaban a los nuevos cristianos a hacerse judíos prácticamente, a la circuncisión, etc. La segunda carta, la de los romanos, ya ha pasado un poco más de tiempo, vuelve a escribir un poco tomando los mismos temas pero con más serenidad y completando más su idea. Bien, entonces, ante este problema, el problema judaizante de que si los cristianos tenían que seguir las tradiciones y todos judíos o no, Pablo se opone con toda su fuerza a este retroceso. Para él es un retroceso que haría inútil la obra de Cristo. Sin negar el valor de la economía antigua, de la antigua alianza, le asigna un valor provisional que para él, la ley de Moisés, que es buena y santa, pero que hizo que el hombre conociera la voluntad de Dios. Sí, es verdad. Pero sin comunicarle la fuerza interior para cumplirla. Por lo mismo, no consiguió más que hacerle consciente de su pecado y de la necesidad que tiene de la ayuda de Dios. Esta ayuda de pura gracia, que fue prometida en otro tiempo a Abraham, ahora acaba de ser concedida en Cristo Jesús. El hombre, unido a Cristo por la fe y animado de su espíritu, recibe ya, gratuitamente la verdadera justicia, la verdadera santidad y puede vivir según la voluntad de Dios. Sus obras se realizan por la fuerza del espíritu, ya no son obras de la ley en que ponía orgullosamente su confianza a los judíos. Los judíos no pierden definitivamente su primera vocación, llamada, porque Dios es fiel. En adelante, los fieles de Cristo, sean de origen judío o de origen gentil, deben estar totalmente unidos en la caridad y en la ayuda. Estas son las grandes perspectivas que, esbozadas en Galata, se amplían en la carta romana. Por ejemplo, el pasado pecador de la humanidad, la lucha interior de cada hombre, la gratividad de la salvación, la eficacia de la muerte y la resolución de Cristo. El llamamiento a todos los hombres para que se hagan hijos de Dios dentro de la Iglesia. El amor lleno de sabiduría del Dios justo y fiel, etc. Las perspectivas escatológicas persisten, pero se subraya la realidad de la salvación ya comenzada. Aquí se empieza a hablar de que la salvación ya ha comenzado. No solamente es algo que viene, sino que ya aquí el Señor nos está salvando. Muy interesante estas cartas. Vamos a ver algunas citas brevemente. Dice así en el segundo capítulo de los Gálatas. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas de estas citas obviamente las hemos escuchado no suenan, pero bueno, ahora las vamos poniendo en un contexto, en un orden. Capítulo 3. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Precioso. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Los frutos del Espíritu que me llevan a vivir esa vida de justicia, esa vida de santidad. Antes donde yo conocía cuáles eran los diez mandamientos, conocía las normas, pero no, me faltaba esa gracia, esa fuerza del Espíritu. Ahora con Cristo el Espíritu Santo me la da. Capítulo 6. Llevad los unos en las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Algunas citas de la Carta de los Romanos. Capítulo 8. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. El capítulo 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús el Señor y crees en tu corazón que Dios les resucitó de entre los muertos serás salvo. Muy interesante. No solamente tengo que creer en el corazón, que es muy importante, pero también confesarlo con la boca. Muchas veces me quedo yo en mi vida teniendo una fe de puertas adentro, creyendo, yo creo, yo creo en Dios, creo que eso lo resucitó, creo todo, pero me falta confesarlo. Aquí San Pablo nos dice que oye, para realmente estar salvado, para sentirme salvado y para experimentar la gracia de Dios, me faltan solo necesarias las dos cosas. También confesarlo con mi boca. ¿Cómo estoy yo para confesar a Jesús el Señor? De nuevo, Jesús Quirios. ¿Lo confieso? ¿Lo digo en voz alta? Jesús es mi Señor, ¿no? Jesús es mi Salvador, soy cristiano, etcétera. Capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, culto agradable a Dios. Poner tu cuerpo, tu vida, tu trabajo, etcétera, como una ofrenda a Dios. Capítulo 12. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. No nos adaptemos a este mundo, sino que el Espíritu Santo nos transforme, dejémonos transformar por él. Y bien, llegamos ya a ver la última parte de estas cartas. Probablemente ya en Roma, en su último viaje, que le llevan a Roma para su último juicio y muerte. Y estando preso en Roma, escribe estas últimas cartas a los Colosenses, Efesios, Filemón. Bien, vamos a hablar de las cartas de los Colosenses y a los Efesios, que al igual que las anteriores, Gálatas y Romano, se pueden englobar en un solo contenido, concepto. Entonces, así como vimos que la carta a los romanos le había servido a San Pablo para poner en orden las ideas de Gálatas, la carta de los Efesios, se presenta como una admirable síntesis de la doctrina que tiene la carta a los Colosenses, que Pablo, preso probablemente a Roma, les escribe a los Colosenses para rebatir ciertos errores doctrinales en Colos. ¿Cuáles son estos errores? La creencia sobre las potencias celestes o cósmicas a las que se atrevió el poder de dirigir la marcha del cosmos. Los Colosenses exageraban tanto esa importancia que comprometían la supremacía de Cristo. Estas ideas provienen de los judíos escénicos. Seguimos viendo que ideas, doctrinas de los judíos siguen estando súper presentes en las comunidades de los primeros cristianos. Esto es muy interesante porque tenían esta creencia de que existían potencias y ángeles y no sé, planetas que influían en nuestra vida. Nos puede parecer un poco antiguo para nosotros pero no está presente en el mundo de hoy también todo esto la astrología y los ángeles. Sí, los ángeles existen y los planetas también pero Cristo es el Señor. Cristo resucitado Él gobierna sobre todo. Entonces es muy interesante porque muchas reflexiones siguen siendo muy actuales. Bien, el Cristo Kyrios, Cristo Señor, al instaurar el orden nuevo resucitando, tomó en sus manos el gobierno del mundo. Su exaltación celeste le ha elevado por encima de las potencias cósmicas. Los cristianos liberados de esos elementos del mundo por su unión con la cabeza y por la participación de su plenitud ya no tienen por qué colocarse bajo la tiranía por medio de observancias anticuadas e ineficaces. Unidos por el bautismo con Cristo muerto y resucitado ellos son los miembros de su cuerpo y sólo de él como de su cabeza vivificante reciben su nueva vida. Las exigencias de la política perdón, las exigencias de la polémica le llevan a precisar la extensión cósmica de la obra de Cristo. De ahí la implicación la ampliación del tema del cuerpo de Cristo de ahí la ampliación cósmica de la obra de la salvación. En la Carta de los Efesios pasada ya la crisis la emergencia la mirada se dirige ahora a la Iglesia que es cuerpo de Cristo que se dilata con las dimensiones del universo nuevo plenitud del que lo llena todo en todo. En esta contemplación suprema la Carta de los Efesios es como una contemplación de San Pablo como que se frena y empieza a contemplar la realidad de la obra de la salvación y la Iglesia. Es como la cumbre de su obra. El autor sintetiza temas antiguos como de Romano cuando hablaba del pasado pecador de la humanidad y de la gratuidad de la salvación de Cristo reconsidera con más serenidad el problema de los judíos y de los gentiles que anteriormente le angustiaba. En adelante los dos pueblos se le presentan unidos y caminando de común concierto hacia el Padre. Este acceso de los gentiles a la salvación de Israel en Cristo es el gran misterio de infinita sabiduría que manifiesta la caridad insondable de Cristo. Este plan de salvación se ha desarrollado por etapas conforme a los designios eternos de Dios que culminan en los desposorios de Cristo con la humanidad salvada que es la Iglesia. Los desposorios de Cristo con la Iglesia. Habíamos visto ahí en otra carta que San Pablo presentaba decía que por el bautismo Cristo se ha esposado con nosotros nosotros lo hemos desposado a él. Bueno, aquí lo amplía a toda la Iglesia. Cristo que desposa a la humanidad. Son verdades que son partes esenciales de nuestra fe. El gran misterio, este plan oculto de salvación que se va ampliando. Aquí nos resuena desde la creación a Dan y Eva, a Abraham, el pueblo de Israel, cómo se va ampliando esa alianza, haciéndola cada vez más extensa y finalmente abraza a los gentiles. Con los gentiles ya la alianza se abre a toda la humanidad. Aquí algunas citas de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Esta cita es muy interesante porque algunos comentaristas ven aquí alguna estructura de la misa primitiva. Dice que que se amonesten unos a otros es decir que se pidan perdón unos a otros después con salmos himnos y canciones espirituales aquí el tema de los salmos de la lectura cantando a Dios enseñándoos que viene después en la homilía la enseñanza y una acción de gracias es decir todo lo que es la plegaria purística la elevación de la acción de gracias en vuestro corazón. Capítulo 3 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muy bien. Algunas citas de la carta de los Efesios capítulo 2 Así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios y no os embregueis con vino sino que que lleva al libertinaje sino sed llenos del Espíritu. ¿No? Muy bonita esa frase. Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Capítulo 6 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las cuestas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muy interesante ¿No? Porque se acuerdan la parte de los colosenses empezaba hablando de estos poderes tinieblas de estas potestades principados porque más adelante San Pablo empezó a dar cuenta que también pueden existir pero que muchas veces se convierten en enemigos. ¿No? ¿Cuántas veces si yo pongo mi confianza en un tarot en una no sé este tipo de cosas de repente no son temas inocuos terminan siendo dañinos son verdaderamente pueden ser enemigos ¿No? Hay cierto espíritu que pueden existir y que pueden ser terminando siendo eso enemigos de mi vida de mi vida de gracia mi vida en Cristo entonces San Pablo va comprendiendo que hay ciertos pueden haber ciertos espíritus que pueden estar ahí pero que que nos alejan por supuesto que nos alejan de Dios y que no son inocuos sino que nos van restando nuestras fuerzas espirituales para adorarlo solamente a Él Muy bien llegamos finalmente a este cuadro general este es un cuadro general que yo hice cuando estudiaba en Roma según le interesa se los puedo mandar que es un resumen un poco de lo que hemos hablado el día de hoy de las cartas de San Pablo terminamos brevemente retomando este mensaje que vimos en la clase anterior hablamos de las cartas de los apóstoles y hablamos de este cuadro como ciertos temas que están presentes en todas las cartas de los apóstoles por ejemplo en primer lugar toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico pero Jesús vino para crear un nuevo hogar ¿cuál es ese nuevo hogar? la iglesia la iglesia aquí hay muchas reflexiones en la carta de San Pablo en que la mirada está puesta en nosotros la mirada está puesta en nosotros como iglesia como pueblo salvado en segundo lugar todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia en el egoísmo y el pecado pero Jesús murió como el cordero de la pascua para liberarnos hacia la tierra prometida aquí Jesús el cordero murado muere con nosotros para liberarnos nuestra mirada la ponemos en Cristo Cristo salvador entonces van a ver ciertos pasajes de las cartas de San Pablo que en la mirada está puesta a nosotros en la iglesia como pueblo salvado pero también la mirada en Cristo que estamos siguiendo a Cristo salvador es el lugar que nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad la nueva humanidad es una humanidad abierta a la resurrección muchos pasajes de las cartas de San Pablo hablan de esta perspectiva escatológica en esta segunda venida de Cristo en esta vida que es un segundo es una peregrinación es algo rápido y que tarde o temprano nos vamos a encontrar con Cristo que ya viene entonces podemos decir que hay varias enseñanzas doctrinas de San Pablo que habla de esto es una mirada puesta en el cielo pero también una mirada puesta en la tierra porque nos habla de una era vivimos en una era de la maldad presente pero a través de Jesús y de su espíritu una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora una nueva creación aquí y ahora entonces también una mirada de San Pablo en su doctrina puesta en el aquí y en el ahora puesta en la tierra entonces esto es como un resumen de grandes temáticas si pudieran incluir todos estos conceptos en cuatro conceptos una mirada puesta en la iglesia ciertamente cuerpo místico de Cristo unidos a su cabeza que nos ha salvado entonces una de las imágenes más importantes de San Pablo es el cuerpo místico de Cristo nosotros somos miembros de su cuerpo formamos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza todo lo recibimos de la cabeza y después estas dos miradas también miradas a la vida eterna a esa resurrección etcétera pero también con los pies en la tierra sabiendo que Dios nos salva desde ahora y Dios quiere crearme crear una humanidad renovada aquí y ahora muy bien esto ha sido como un resumen general sobre grandes temáticas de las cartas de San Pablo es verdad que dejamos algunas cartas afuera por ser menores y otras que son cartas de otros de otros apóstoles pero bueno ahí se las vamos dejando para más adelante muy bien con esto terminamos terminamos la clase del día de hoy espero que les haya gustado ha sido muy breve quizá un poco rápida pero ha tenido esa intención de dar una visión general sobre las cartas de San Pablo terminamos como siempre con una oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Señor te hago gracias por este ratito en tu compañía te pedimos que que la semilla que has sembrado nuestros corazones siga geminando ayúdanos a a tocarte a conocerte a crecer en esa relación que quieres tener conmigo de esposarme de conducirme hacia el cielo y de regalarme una vida llena de tu gracia que tu gracia me llene y me des fuerzas para para que me renueve en esa justicia en esa santidad que me quieres regalar para vivir y ya de esta vida una vida renovada te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Bueno